Cinco de la tarde, siento mi perrito ladrar y me asomo a la pieza que está en construcción arriba y me doy con que había una persona tratando de llevarse todas mis cosas ahí arriba. Más que nada cosas de ella, zapatillas de mi marido. Y bueno, mi reflejo fue metérmela en el medio y forcejear con él hasta que soltó todo lo que tenía encima, que era una mochila, y adentro tenía un montón de cosas. Además de eso, ¿te logró golpear en todo este forcejeo que dices? Sí, así es. En el interín de que yo forcejeo con él, trato de quitarle la mochila, él me mete una trompada en el hombro, también codazos, piñas, todo tratando de sacarme a mí del medio para salir corriendo. Pero no pudo porque en ese momento yo grité por mi marido y justo salió él. ¿Saltó de una tapia de aproximadamente dos metros? Exactamente, aproximadamente dos metros. Se tira de arriba del primer piso, cae mal y sale corriendo. Creo que por el hecho de que cayó mal no llegó muy lejos y la brigada de investigación, que agradezco muchísimo el accionar que tuvieron, logró atraparlo acá a la vuelta en la avenida Bolivia, en una de las garitas del colectivo. Un joven conocido por la zona, ya tuvo varios robos aquí. Sí, según me informan en la fiscalía, el muchacho tiene varias denuncias hechas, también por el mismo tema del robo, pero bueno, la mía es como una de las más graves porque es robo calificado seguido de lesiones. Así que bueno, estamos en espera de la notificación de la fiscalía para ver cómo sigue. Bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con todos los vecinos de todas las etapas y es todos los días un hecho diferente, se ve cómo escala el tema del robo. Primero son robos así nomás y bueno, ya después es arma blanca, ahora arma de fuego y es un hecho que pasa absolutamente todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!